Con el acompañamiento musical de Corroquí, qué bonito, ¿eh? Sí, ahora que ya está el cuadro que es hoy. Bueno, no puedo. Dale, hacé tu unipersonal, hacé tu unipersonal, dale. ¿Oye, vos estás filmando? Oh, bueno. Bueno, ya lo que hago. Ya lo que hago. Que nos toquen un alma. 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 Que nos toquen un alma.